El Consejo Central le corresponde a la lista 17 dos cargos. Los titulares son Darío Mendionco y Dante Romero. A la lista 98 le corresponden 6 cargos. Y los titulares son Pedro Estefano y Fernando Gambera, que por estatuto son el presidente electo y secretario general electo del sindicato, Ernesto Palomeje, Roberto Umpierrez, Claudia Rodríguez y Martín Foro. A la lista 1955 le corresponde un cargo y el titular es Pablo Baez. Y a la lista 319.575.810.999 le corresponden dos cargos y sus titulares son Álvaro de Gaspi y Sebastián López. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!